bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo el cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla primero que todo tenemos que estar conectado a una red de wifi para poder hacer este proceso como pueden ver este dispositivo cuenta con un bloque de pantalla y también cuenta con cuenta de gmail olvidada que es lo que vamos a hacer para poder recuperar este tipo pues bueno en lo primero cuando lleguen sí o sí tenemos que llegar hasta este apartado donde nos pide la cuenta de google luego de estar aquí lo que vamos a hacer es darle donde dice olvidar el correo electrónico y luego aquí vamos a escribir cualquier cosa y luego le damos siguiente luego aquí escribimos cualquier cosa acabado hacemos el mismo proceso quedamos en siguiente y vamos a hacer esto que esto lo vamos a hacer de por ahí unos 8 minutos vamos a dar lo que es un el cronómetro damos 8 minutos y vamos a estar así esto nos va a servir más adelante vamos a hacer este proceso hasta que pasen 8 minutos y le voy a contar de qué se trata y luego que pasemos esos 8 minutos vamos a presionar volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo vamos a darle aquí donde dice activar luego presionamos nuevamente y aquí hemos activado el salvar vamos a dibujar una l hacia atrás y subimos hacia arriba y luego le vamos a dar aquí en la primera opción doble clic y luego le vamos a dar donde dice usar comando por voz doble clic asistente de google ahora nos vamos aquí el teclado presionamos volumen arriba volumen abajo ahora vamos a escribir abrir usted le damos clic en enviar le damos unos segundos le damos ahora quien dice abrir configuración estando aquí vamos a irnos a batería le damos a estos tres punticos ahora lo que vamos a darle clic donde dice uso de batería y aquí vamos a encontrar lo que son los servicios de google play pasado los 8 minutos que hicimos allá dándole una y otra vez nos da este resultado se nos habilita los servicios de google vamos a dar clic a quien dice y le vamos a dar en inhabilitar ese es el los 8 minutos que pasamos allá es para habilitar esos servicios de google ahora que vamos a hacer vamos a darle en reiniciar le damos en reiniciar ahora como habilitamos nuevamente esos de google pues bueno prestar mucha atención hasta el final que al final del vídeo le vamos a explicar cómo corregir algunos errores que nos quedan en nuestro dispositivo bueno ya que ha iniciado vamos a darle aquí donde dice omitir le damos en omitir ahora vamos a esperar que cargue vamos a darle aquí donde dice no copiar luego cuando lleguemos aquí vamos a esperar que lleguemos aquí donde dice buscando actualizaciones cuando lleguemos aquí digamos bueno vamos a irnos lo que es a la pc cuando estemos aquí en la pc vamos a irnos lo que es a nuestro antivirus seleccionamos nuestro antivirus vamos a seleccionar lo que es este escudo que aparece aquí y luego vamos a bajar y le damos donde dice administrar la configuración y vamos a desactivar esta primera opción que nos aparece aquí y luego de haber hecho eso vamos a ejecutar esta herramienta esta herramienta lo que vamos a utilizar en este vídeo tutorial donde vamos a poder descargar esta herramienta nos vamos al navegador escribimos de ibisell como aparece y luego nos llevaría lo que es a nuestra página oficial y le damos clic a la primera opción que nos aparece damos clic y nos llevaría lo que es a este apartado y luego vamos a buscar una entrada una entrada que dice apps de ibisell y en las que vamos a seleccionar para poder descargar la herramienta luego de haber hecho eso vamos a bajar y vamos a buscar la herramienta que está aquí en las últimas opciones bueno seleccionamos aquí en descarga descargamos la herramienta luego nos vamos aquí donde dice android tool luego le damos donde dice vip a crp y aquí tenemos que estar seleccionado donde dice youtube luego le vamos a dar aquí en scan vamos a darle en scan aquí vamos a seleccionar nuestro modelo de teléfono y ahora nos vamos a devolver hacia atrás nos devolvemos hacia atrás hasta aquí y ahora le damos aquí donde dice crp método 2 vamos a esperar que nos lleve un link cuando nos llegue el link le damos donde dice ver luego nos llevaría aquí nos saltaría nos saltaría lo que es a los servicios de google digo a google chrome perdón ahora vamos a describir de ibisell nuevamente aquí escribimos de ibisell ahora le damos aquí a nuestra página y luego qué vamos a hacer vamos a buscar la misma entrada la misma entrada a pps le damos clic ahora vamos a buscar ajuste seleccionamos ajuste ahora seleccionamos acceso directo de ajuste listo ahora buscamos batería los tres punticos de lado de arriba a uso de batería seleccionamos los servicios de google le damos inhabilitar nos devolvemos hacia atrás hay que devolvernos suavemente suave 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 aquí ahora le damos configurar sin conexión le damos configurar sin conexión nos la llevaría a este apartado le damos en omitir no tenemos que tener ninguna sin cara introducida en el teléfono le damos en aceptar le damos en siguiente le damos donde dice no gracias siguiente mientras tanto aceptar nos devolvemos hacia atrás listo ahora que vamos a hacer nos vamos lo que es ajuste nos vamos a acerca del teléfono perdón nos vamos aquí muestra en sistema opciones avanzadas restablecimiento eliminar todo le damos en eliminar que cuando nuestro dispositivo reinicie nos quedaríamos nos quedaría como un dispositivo nuevo libre de errores